Música Arquero, capitán, estudiante y docente. Es de los mejores goleros del medio, comprometido como futbolista, está vinculado con los números y además dicta clases a personas privadas de libertad. Rodrigo Odrio Sola es quien abre hoy la caja negra. Bueno, ese Durazno natal se tiene presente y vigente siempre, ¿no? Sí, porque la infancia de uno es muy importante. La infancia donde uno aprende a vivir, básicamente, donde adquiere valores, donde adquiere todo lo lindo que tiene una persona, todo lo sano que es el ser niño. Y, bueno, lo relacionás mucho a donde viviste y, sí, se tiene mucho presente Durazno. ¿Y estabas en Durazno Ciudad o tuviste vínculo con el campo también? No, yo soy de Durazno Ciudad, pero me vinculé mucho con el campo porque mi padre trabajó toda la vida en el campo. Y, bueno, mi viejo trabaja en una empresa de negocios rurales. Y, bueno, siempre andábamos para arriba y para abajo y, bueno, me llevaba, llevaba a mi hermano. Entonces, siempre andábamos en la vuelta en el campo. ¿Y tenés margen hoy en día como para alguna vuelta por Durazno o la actividad consume? No, no, sí consume. En realidad estamos un poco cerca porque viviendo en San José ya se acortan un poco las distancias. Cuando estaba en Montevideo iba menos todavía. Pero ahora con mi hija, trato de arrimarle un poco a mi hija a sus abuelos, que la vean, si no están ellos un poco en casa también. Pero tratamos de ir. Mi esposa, sobre todo, le gusta llevar a la niña también bastante. Y uno trata de ir. Trata de ir lo más que pueda. Apenas tengamos un espacio, vamos. Bueno, no está de horno. Dale, dale, tranquilo. Nomás que el mate nos acompaña en este encuentro. Estamos ahí a la vera de Santa Lucía. Lindo lugar. En este parque que nos ponen en cuestión y en situación. ¿Tu padre tenía algún vínculo con el fútbol o cómo surge tu relación con el deporte? Somos una familia muy futbolera. Mi padre, todo el linaje de Oriuzuela, digamos. Mi abuelo, por lo que me cuenta mi padre, llegó a jugar en Montevideo. Nacional. Ajá. Bueno, después mis tíos son todos arqueros. Y mi padre estuvo en una etapa bastante gloriosa de Durazno. Estuvo atajando allá muchos años en selección, muchos campeonatos del sur, del interior. Consiguió también logros a nivel departamental con los clubes en que jugó. Y es una figura bastante conocida en el fútbol de allá de Durazno. O sea que el tema del arco tiene ahí un componente genético fuerte. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque todos. Mi hermano también se inclinó por el arco. Y bueno, nosotros íbamos a ver a mi padre y uno lo idolatraba mucho. Yo no miraba mucho televisión, no miraba mucho el fútbol de afuera, sino lo que veía en vivo. Y lo que veía en vivo era el fútbol máximo, era la categoría máxima que había en Durazno. Y bueno, mi padre era una de las figuras en el arco de esos tiempos. Y bueno, uno lo idolatraba, lo tenía como un ídolo. Y bueno, se admiraba mucho, se veía mucho. Mi viejo me arrimaba mucho a los vestuarios. Yo mamé desde muy chico el vestuario de fútbol, el olor al alimento. Y bueno, porque antes se usaba mucho. Ahora no hay tanto en un vestuario ese olor fuerte que había antes. Y bueno, uno desde muy chiquito mamó eso. Y se ve que inconscientemente lo fue incorporando. Tu viejo que anda en los 60 años, no sé. Sí, 56. Bien, ¿y atajado con guantes o sin guantes? No, atajado con guantes. Con guantes, ya entró en la época los guantes. Sí, atajado. Claro, no, no, porque antes era... Atajaba, se paraba en el arco. Bueno, no, pero era tu ídolo, no seas malo. Viste lo que pasa, habitualmente pasa eso. Uno va creciendo y ponele, a los padres los tiene primero como ídolo. Después le entra a ver todos los defectos. Lo que pasa es que recíproco. Él me ve lo respecto a mí y al yo sentirme atacado, ahí voy. Ahora se invirtió el tema, mirá vos. Claro, y él tiene conocimiento del oficio como para ser agudo de la crítica. Y le gusta, le gusta, le gusta ser crítico. En un momento lo tuve que frenar, ahora es un poco más tranquilo. Pero antes era complicado. ¿Y te va a ver cuando puede? La distancia a veces complica. Ahora está yendo poco por el tema del laburo. El laburo bastante y bueno, el ser el Montevideo a veces me dice, oh, lo miro en casa nomás. Pero en fechas importantes, en los partidos de Copa ha venido, en los partidos contra los grandes que generalmente se rima, o en algún partido que otro va. ¿Y tenías alguna imagen más o menos fresca, latente, de qué tipo de golero era tu padre? Sí, era muy atajador. Era un golero que era bajo los palos, era muy difícil ser un golero muy atajador, le gustaba volar, tirarse, atajaba mucho penal. Ah, mirá. Pero sí, era más de ese estilo. Claro. ¿Te venís a correr detrás de tus sueños a Montevideo con qué edad? 16 años. Con 16. ¿Y ya habías hecho selección en Durazno? Sí, sí, sí. Sí, todo en la etapa de selecciones de Babi. Hice selección sub-15 desde muy chico, tenía 13 años, ya estaba en la sub-15. Después hice sub-18 también, con dos años menos que los demás. Después me toca venir a una pre-selección uruguaya acá, estuve un mes y medio, dos. Bueno, ahí ya jugué en primera ya. ¿A dónde viniste? A pre-selección uruguaya. No, pero ¿a dónde? ¿Dónde era la base operativa? En el complejo. ¿En el complejo? Uruguay, sí, nos veníamos de lunes a jueves y nos quedamos ahí mismo a dormir. Nos veníamos los lunes, nos mandaban para atrás los jueves, con el bebé Castelnoble y Ferrín. Ah, en la etapa de Castelnoble. Sí, sus 17. Y nada. ¿Y eso qué? ¿Cómo te captaron ellos? ¿Un campamento? Sí, ellos hicieron un par de campamentos por el interior, fueron a Urano justo, fue la gente que pasó los toros, de Flores, la gente de Florida, todas las ciudades que estaban cerca fueron ahí y bueno, de ahí me mandaron la citación. Y decís, 16-17, te venís a Montevideo. ¿Quién es la pieza clave, el factor fundamental para tu venida? Bueno, yo ya te digo, estaba jugando en primera ya, una Copa del País, fue justo el año en el que el equipo, yo jugué en Wander de Brasno toda la vida, fue justo la Copa que el equipo anduvo mejor y bueno, nos tocó a bastantes juveniles debutar porque el club estaba en un momento económico complicado y fueron bastantes equipos a captar y quien me trajo a mí acá fue Oscar Ceballos, era un ex dirigente nacional y en ese momento él se iniciaba como representante y fui el primer jugador que tuvo como representante y él me trajo a probar acá, a mí, a cinco jugadores más y bueno, Murmullo Perdomo estaba como entrenador y Tabaré Alonso, el entrenador de arquero y bueno, ese fue el grupo más o menos que es lo que me trajeron, Oscar Marrimó, Murmullo fue el técnico que yo lo he visto bueno y el entrenador de arquero fue Tabaré Alonso, que todavía está trabajando, creo. Ahora, es muy significativo lo que contás, ¿no? El otro día hablaba con Jorge Bava y él decía las dificultades que tuvo en el origen porque él no tuvo entrenador de goleros. Mirá vos, vos recién venido y ya en tu primera aproximación a un equipo de fútbol profesional encontrás un orientador. Justo en ese momento creo que empezaba la imagen del entrenador de arquero a aparecer hoy e indispensable. Hoy acá hasta cuerpos técnicos están formados ya con entrenador de arquero. En ese momento era como que la figura del entrenador de arquero empezaba a aparecer y Nacional tenía un entrenador de arquero creo para toda la divisional de formativas que era Tabaré y uno para la mayor que era Darwin Dalmas. Darwin Dalmas fallecido. Fallecido. Y bueno, se sacó a Jorge, a José Bastián Vieras, a Lucero Álvarez, Cachorro, un montón de arquero de nivel, Munuba. Sí, se han pasado todos por su mano. Y ahí cómo empezaba la imagen del entrenador de arquero a aparecer. Nacional como primer paso y después vas a Wander, de Nacional. De Nacional, yo cuando me toca hacer tercera división bueno, ya la verdad no la estaba pasando muy bien acá en Montevideo y pedí que me hicieran contrato todavía en Nacional y bueno, la dirigencia o el gerente en ese caso me dijo que todavía no era el momento y yo opté por tomar un camino diferente. Era difícil llegar a Primera División de Nacional. ¿No la estabas pasando muy bien? No la estaba pasando muy bien porque en ese momento no estaba muy organizado el tema de la casa de los gurises del interior. ¿Era la casa actual que está al lado de la sede? No, no, hubieron otras casas. Una cerca del Palacio Legislativo, otra en el centro. Teníamos todo, te pasaban a buscar por ahí pero la comida no era muy buena y bueno, uno también extrañaba un poco y en su casa nunca le faltó nada y yo bueno, fui a exigir una mejora en el contrato como para independizarme y bueno, no había, en ese momento había más goleros en Primera y no había un espacio más. Lo entendí y entendí también que mi deber era o buscar otros caminos o volver a Durán o a reencauzar el tema del estudio que fue una de las complicaciones al venirme. Mi vieja no me quería dejar venir mucho por el estudio y el empuje un poco de mi padre y esa confianza que me daban a mí de seguir estudiando acá fue lo que la hizo decidir hacerlo. Ahí me fui para Wander y que estaba, de entrenador estaba Andrés La Rosa entrenador de arquero y ahí me tocó quedar en el plantel principal de Wander ya jugando en tercera y entrenando en el plantel principal y bueno, una etapa como del comienzo del profesionalismo. Yo había jugado en Primera en el tanque me fui a préstamo de Nacional pero fue como el comienzo de la Primera División en realidad. Me quedé un poco con ese punto de partida con ese origen en Nacional y la casita de Nacional que es difícil el tema del trasplante para muchachos que vienen de otro lugar y cuántas cosas quedan allá y a cuántas cosas hay que adaptarse. Ahí se va haciendo la cáscara, ¿no? Pero no es fácil. Y sí, mucho. Se hace gruesa esa cáscara porque uno depende mucho en el interior de sus viejos. Uno está... que te hacen de comer, están todo el día y acá como que salí a caminar solo de un día para el otro. Fue una elección que yo tuve porque me gustaba mucho el fútbol por ese sueño, como decías vos, que uno de chico tiene pero sabiendo de que me faltaba algo. Me faltaba mi viejo. Tenés esa exigencia atrás que te dicen, vos, analicé otros los días que sabés que es una responsabilidad tuya. Bueno, ahí uno empieza a tomar prioridad por el fútbol y en ese momento ya te dije no había tanta organización entonces no te exigían tanto estudiar y uno priorizaba más el fútbol dejaba de lado el estudio y también que cuesta también el adaptarse a lo que es el fútbol de acá cansa mucho. Físicamente estaban a un nivel totalmente diferente al que yo estaba en el interior. Ah, exigencia superior. Entonces cansaba mucho uno necesitaba descansar y se exigía más que los demás para tratar de estar a nivel. La peculiaridad del puesto, ¿no? Con todas las características singulares que tiene la función del arquero. En tu trayecto que tuviste tus cambios de equipo te tocó, por ejemplo, pelear el puesto con un golero como Loco Contreras en Racing con todo lo que significaba institucionalmente trayecto, recorrido, experiencia y también con un arquero joven en tu etapa en Cerro que estaba Cubero. pero generando un gran sentido de identificación y pertenencia con la institución y de repente una apuesta institucional al joven que surgía que curioso, ¿no? ¿Cuántos vericuetos puede tener el camino? Y difícil. La parte muy difícil, como dijiste vos, el loco, el loco era una institución ya en... Uno aprende mucho igual, ¿no? Claro. Él te enseña mucho, ya... No, yo lo miraba... Yo soy un tipo que si... Siempre tuve un atributo o intenté tener un atributo fue el aprender, el aprender mucho. Y creo que mi mayor virtud, siendo honesto y humilde, fue aprender de mis compañeros. Siempre traté de aprender un poco de todos mis compañeros. Y al loco, loco es un tipo que vos le sacas mucho. Si vos realmente... De lo bueno y de lo malo, ¿no? Si vos realmente intentás... Lo analizás, aprendés mucho. Y bueno, fue una etapa muy difícil porque estaba peleando de puesto ante un tipo que... Tenías de suplente a campaña y lo dejó atajar un partido solo y hoy es un tipo a nivel continental uno de los mejores arqueros. Está en nivel de selección, estando en Mundiales y con el loco contra él jugó un partido. Bueno, me tocaba enfrentar a un monstruo de eso. Pero con esas ganas de aprender y bueno, yo era un tipo que si me decían anda, darte la cabeza contra el palo, iba y me la daba. Entonces, le metí, le metí tanto y bueno, tocó tener un técnico como Giordano que también era un tipo que lo que a él le convencía lo hacía y bueno, me tocó jugar bastantes partidos. En Racing, no sé si no jugué más de 20 partidos. Ahora, qué amplitud hay que tener, ¿no? Porque es tu compañero, es tu competidor, bien lo describías, bien lo definías. Pero también es aprendizaje puro, duro y diario. Sí, sin duda. Sin duda. Y hay que tener mucha cordura cuando hablamos de la competencia. Uno cuando habla de competencia no tiene por qué ser una palabra mala en la competencia. Yo hoy en Rampla me toca tener compañeros más jóvenes que yo y mi viejo me decía cuando era chico vos no enseñes nada de lo que sabés. Ah, claro. Claro, porque como que le está dando una ventaja a tipos que están compitiendo con vos. Exacto. Y yo les digo a mis compañeros hoy en día no enseñarles porque yo no soy quien para enseñar algo. Esa es la realidad. Pero sí transmitirles algo que uno aprendió durante mucho tiempo y que hoy con 30 años yo me doy cuenta que si tuviera la cabeza esta con 18 o si hubiera escuchado mucho más a compañeros de esta edad que me decían hacer tal o tal cosa o lo hubiera analizado por lo menos y no me pasaba por un oído y me salía por el otro yo creo que hubiera tenido mucho más oportunidades de haber jugado. Entonces hoy uno trata de transmitir después está en el otro en el querer recibir o no. Pero uno trata de transmitir y no me quedé con eso que me dijo mi viejo un día vos no enseñé no desventaja. Yo creo que el arquero sin duda me lo decía como protegiéndome pero uno sabe como arquero que el que juega o el que se saca o se pone uno rindiendo bien o rindiendo mal y no depende de cómo ande el otro. Sí, obviamente si el otro no está a nivel y vos andas mal capaz que tenés un poco más de margen pero yo me tomo esa exigencia de decir bueno, tengo que rendir todos los partidos bien para poder jugar y no depende de los demás. De esa apertura dar para recibir en el intercambio está la construcción. Vamos a ir a la tanda si te parece te propongo ir escuchando justamente a alguien que hoy trabaja contigo hoy es tu entrenador y fue arquero ahí está Julio Fuentes hablando de manera muy especial la valoración que tiene de tu tarea como arquero. Primero que nada mi valoración es como ser humano un gran tipo un excelente compañero y un referente de plantel y como arquero considero que es uno de esos arqueros que te salva 4 o 5 partidos por año que te da 10 puntos que es lo que tiene que hacer ganas 10 puntos en un año con un arquero de ese nivel es un arquero que te llena el arco que le da nivel al equipo y que la realidad lo coloca hoy entre los 4 o 5 mejores arqueros del Uruguay. Creo que él está necesitando una oportunidad en un equipo de nivel para mí hoy Odriozuel es un arquero de equipo grande y tenemos la suerte de poder disfrutarlo y bueno ojalá que sea por mucho tiempo para nosotros pero no para él. Buenas definiciones dice cosas muy lindas me parece desde el rigor analítico pero te pone en un lugar de privilegio y después habla de números prácticos 10 puntos por año sí también va en la forma que tenga cada entrenador de pensar a mí me me enorgullece un poco que se valore todo el trabajo porque uno a lo que es hoy como arquero sea bueno sea malo después cada cual tendrá su punto de vista o analizará lo que es cada cual como arquero pero le ha puesto mucha dedicación y imagínate recién estábamos hablando que yo me vine a los 16 años a Montevideo entonces es muchísimo esfuerzo lo que uno ha hecho para estar hoy en día o tratar de tener un nivel aceptable y lo que más te enorgullece es cuando bueno cuando te nombran como persona o cuando te dicen que sos una buena persona porque creo que en la persona está el reflejo de lo que son los viejos de uno en lo que le han inculcado en lo que le enseñaron y uno trata de honrarlo siendo buena gente transmitiendo valores transmitiendo ese ser buena persona que me parece que mis viejos lo son y me lo trataron de transmitir a mí y bueno uno lo honra en ese tipo de cosas te propongo breve pausa y la seguimos estamos con Rodrigo Odriozola abriendo la caja negra estamos acá a la altura de Santiago Vázquez y hablaremos de algunos lugares un tanto lejanos que en su trayecto han marcado el camino ya volvemos Rodrigo en 2014 te vas a Irán sí 2014 y cuando te dicen Irán como destino ¿qué pensaste? y primero la verdad ya soy un loco muy honesto muy transparente no me gusta ocultar muchas cosas no había muchas oportunidades esa es la realidad había ya estaba terminando el periodo de pase acá en Uruguay fue después de la etapa que tuve en Cerro y bueno como dijiste vos el club me pareció a mí que quería apostar a Matías no sabía si iba a haber una opción de renovación tenía un mes por delante todavía de contrato pero bueno apareció esa oportunidad se habían frustrado otras cuantas y me pareció oportuno me pareció era una buena guita a mí económicamente me iba a servir mucho salir del fútbol pobre de Uruguay a hacer algún peso me parecía que era bueno y nada tomé la decisión de irme ahora ¿sabías a dónde ibas? no no sabía realmente a dónde iba sí traté de averiguar hablé con Martín Barloco que estuvo muchos años allá nosotros los futbolistas generalmente nos manejamos así hablamos con un compañero que estuvo muchos años en un lugar y Martín me habló muy bien la verdad de Irán me dijo que algunos equipos eran complicados pero que el equipo que yo iba cumplía que era un buen equipo que estaba bastante organizado y así fue ¿y fuiste desde el punto de vista humano con un sentido de apertura pleno o fuiste con condicionamientos con algunos prejuicios por la diferencia por las costumbres por no como te dije yo recién a mí me gusta aprender mucho y me gusta vivir experiencias este diferentes y sabía que para mí iba a ser una experiencia hermosa si yo la culturalmente hablando después de lo deportivo iba a pasar a otro iba a ser otra cosa pero sabía que culturalmente a mí me iba a dar mucho y iba a aprender de un lugar que estaba fuera de mi alcance porque yo no me lo planteé nunca ir al Medio Oriente de vacaciones capaz y no sé si me lo plantearía ir entonces dije a mí como persona me va a sumar o me va a dar aprendizaje y así fue así fue la verdad que los prejuicios que nosotros teníamos acá era la guerra que tiene con con Estados Unidos básicamente pero me parece que hay mucho encierro también mucho nosotros tenemos mucha información de una de las campanas y bueno y ellos tienen están muy cerrados también están como bloqueados del mundo exterior de la parte de internet de la parte la comunicación de afuera entra poco es más lo que se difunde ahí mismo entonces como ya te digo como que la campana que llega acá es la del occidente y eso es lo que es lo que me generaba más prejuicio pero cuando llegué allí me encontré con un país muy seguro súper seguro a vos se te cae algo un tipo viene y te dice son así pero son regateadores en el tema guita si se te cae algo te lo devuelven pero después vos le vas a pelear el precio por algo y son regateadores ahí te quieren matar es rarísimo vas a un taxi te lo tomás uno te cobra 20 el otro te quiere cobrar 50 vos le decís no pero aquel me cobró 20 se la terminó pagando 15 pero en eso tiene una cultura muy especial pero después en el tema de seguridad muy seguro ya te digo están como muy al lado del ambiente del mundo exterior vos fuiste con tu compañera ella fue un mes y medio claro ahora el tema de de los cambios en cuanto al funcionamiento de costumbres seguramente los padecés mucho más ella que vos muchísimo muchísimo si para ella fue muy complicado fue una etapa muy complicada de la pareja mismo por eso porque ella la pasó mal tenía que salir tapada tenía que cumplir determinados requisitos y bueno era complejo era complejo tampoco había muchas cosas para hacer yo tenía mi salida a jugar al fútbol y me gastaba medio día yendo a cumplir ese rol digamos a laburar pero ella estaba pero ella estaba todo el día en casa y era complicado porque no había muchas opciones de cosas para hacer y la barrera del idioma también es ¿qué hablan? persa y era complejo y bueno por eso esa fue una de los factores que a mí me obligó a volver ahora escuchándote con detenimiento uno saca en conclusión ¿no? si habrá que encontrar en el trayecto a la compañía de hierro que sostenga y que soporte porque en este caso había un gran sacrificio de ella en tiempo de inversión ¿no? cuando la pareja estaba en construcción si y hay un agravante más ella es odontóloga entonces ella dejaba su carrera de lado para acompañarme a mí entonces uno valora muchísimo eso valora valora que que la compañera que tiene o que la persona que elige para estar viviendo con él haga ese tipo de esfuerzo ¿se casaron o a la vuelta? a la vuelta nos casamos bueno ya estaba igual cumpliste si no ya estaba antes de ¿a un lado? si ya nos habíamos comprometido y ya teníamos fecha de casamiento bueno pero fue tuve una experiencia experiencia vivencial ¿no? experiencia como hablamos en la construcción del vínculo con ella pero experiencia vos como persona ¿no? agregando elementos y con un destino de residencia que capaz que ni siquiera lo elegías en su momento como destino turístico está buenísimo si sin duda sin duda y conocí conocí cosas que costumbre y te hace ver como personas piensan totalmente diferente a lo que somos nosotros y que para ellos es normal y para nosotros no me tocó yo lo he contado en alguna nota que me han hecho de que haya un cambio de técnico y hayan hecho un sacrificio de un animal para un buen augurio digamos ¿qué mataron? mataron una oveja y bueno ¿en la cancha? si en el costado ahí en el desagüe digamos de la cancha y bueno los jugadores pasaban todo por adelante había brasileños pisando la sangre pisaban la sangre se ponían sangre en la frente y había un brasileño y yo le digo ¿y nosotros? y me dice y pasamos y bueno pasamos para arriba yo de la pena toqué me fui pero como que le disparaba toda la situación me ve hasta el origen de lo que hablábamos antes vos con tus vínculos de muchachos de campo y de repente viendo a los a los bichos de otro lugar ahí para encontrarte con esa situación veía como lo mataban para comer para un tema productivo y bueno y ahí era como un sacrificio si es como raro en la antigüedad se ve que probablemente se hacía mucho pero que hoy en el siglo XXI sigan haciendo ese tipo de cosas bueno si era un poco impactante mirá vos y son son las vueltas de la pelota lo bueno es que vos no solamente te has vinculado con la pelota vos también ahora pienso en tu trayecto después tuviste destino acá relativamente lejano en el continente que fue en Colombia cuando estuviste en Pasto que Colombia es un país atractivo apasionante con un montón de variedades pero económicamente tuviste tus problemas ahí ¿no? si no en el cumplimiento me refiero no problema en la desvinculación fue el problema este y bueno después que que uno pactó una cosa y le querían dar otra tan común ¿no? y es muy común sí pero no yo me puse firme viste como son los dirigentes que tus compañeros arreglaron de los paneles y dije bueno que hagan hecho determinada cosa no quiere decir que esté bien yo acá vine y arreglé determinada cosa y eso es lo que va a cumplir y bueno ya justo se empezaba a formar la gremiación de allá era una sola persona que andaba por todo Colombia como que empezando a armar un gremio y la verdad me apoyó mucho ¿quién era? no me acuerdo como se llamaba pero bueno yo estaba en contacto también con Álvaro acá y no llegué a hacer nada pero siempre lo amenacé con ir a FIFA y no hubo problema porque como no llegué a término de contrato tuve que arreglar una desvinculación arreglé números para desvincularme y no tenía que pagarme ahora qué importante que el jugador se comprometa y que el jugador sepa entienda y disponga de herramientas como para pelear por sus legítimos derechos ¿no? sí, sin duda yo siempre traté de asesorarme en ese porque nosotros entendemos al jugador como solamente jugar a la pelota claro y no nos damos cuenta no nos damos cuenta que hoy en día necesitamos de todo necesitamos de todo porque nos enfrentamos estamos en un ambiente muy complicado y nos enfrentamos a gente que tiene mucho conocimiento en determinados temas que nosotros no entonces tenemos gente que nos puede ayudar y tenemos tenemos herramientas como para para manejarnos y bueno yo siempre traté de abrir la cancha en ese sentido siempre traté de saber lo que firmaba de asesorarme cómo lo firmaba y bueno en mi camino nunca tuve vergüenza en hacerlo porque no creía que estaba haciendo algo incorrecto acá si reclamás algo si reclamás que tenés que cobrar a veces está no por qué no pensás más en jugar y por qué mi sueldo ojalá tuvieras que pensar solo en cobrar si vos me cumplís si vos estás haciendo hacer las cosas como las tenés que hacer yo no tengo que pensar en otra cosa que en jugar al fútbol que ese es parte del compromiso de partes justamente seguro es así si vos cumplís con tu parte yo me encargo solamente de pensar en lo mío pero bueno la realidad indica que hoy en día nosotros tenemos que ser un poco más y bueno hay que adaptarse hay que hacerlo y creo que ahí tenés que darte cuenta de que solo no podés de que tenés que hacerlo en conjunto y bueno se dieron cuenta en el 49 que teníamos que hacerlo en conjunto imagínate al día de hoy si pero no es fácil mirá que en el 49 a Udulo Varela le golpearon la casa iban con heladera con cocina y lo querían seducir de cualquier manera sin duda que no es fácil sin duda que no es fácil pero bueno ahí está en lo que hacemos cada uno cambiar el mundo no es fácil pero si nosotros sabemos que tirando una bolsa de caramelo a la calle si no lo hacemos la tiramos a la basura ya estamos empezando a cambiar el mundo si pensamos que parte de cada uno el ser un poco menos egoísta y en pensar en los demás compromiso si te compromete yo creo que ahí si empieza a ser un poco más fácil pero está en cada uno vamos a volver a este tema que me resulta interesantísimo porque te toca como jugador influyente pero me parece abarca al jugador de fútbol clase condición y está está bárbaro es eso de de actuar y de sembrar no mirando únicamente uno ante el espejo y su ombligo sino entendiendo que que hay un colectivo alguien alguien que estuvo contigo hasta hace no tanto y que te dio en su momento la cinta de capitán el Ronco López te dejó un mensaje también que que va en el origen al recuerdo de cuando él asumió como gerente deportivo en Rampla Juniors hace dos años en Rampla que empezamos como gerente deportivo me tocó esa función y me habían solicitado que consiga un bolero Rodrigo tiene una trayectoria bastante interesante porque había jugado nacional en Racing en Wander en muchos equipos con éxito había jugado había peleado el descenso estaba jugando la B tenía 27 años era la plenitud de edad de un bolero y todos los entrenadores que que los dos o tres que hablé inclusive con el entrenador de progreso me dijo que que era un líder natural que era una persona muy positiva y bueno eso fue lo que en principio nos llevó a contratar con Rodrigo hicimos una linda amistad hicimos algo muy productivo a nivel grupal y bueno junto a Mar Pérez y todo mi cuerpo técnico en un momento tomamos la decisión porque vimos que en Rodrigo había una muy rica persona una muy bella persona tanto a nivel grupal o también a nivel de delegado que es el delegado que tiene en el equipo de Rampla en el tema este del movimiento más unidos que nunca siempre un tipo frontal diciendo lo que piensa muy positivo para el grupo es una muy bella persona vivimos un momento inolvidable en Rampla tanto en la clasificación de la copra salvando el descenso y siempre tratando de llevar el grupo adelante y me parece que eso fue lo que me motivó a ponerlo como capitán porque para mí como 3, 4 muchachos que eran los que manejábamos siempre las cosas de plantel es un referente dentro del fútbol hay una sana recurrencia en los mensajes que bueno desembocan en la contemplación desde la parte humana está bueno eso está bárbaro si, como te dije recién es lo que me deja contento este bueno que los compañeros que tuviste o que o que la gente con la que te vinculabas piense que sos buena persona me parece que que bueno te deja te deja contento y y te dan te hace notar de que está de que estás por buen camino o actuando bien bueno seguiremos desandando el camino después de esta pausa nos acompaña Rodrigo Driozola abrimos la caja negra estamos en Santiago Vázquez y ya volvemos bueno y en qué parte de anda no han quedado los estudios y ahí voy voy el semestre pasado fue un semestre bastante estresante no nos fue bien en la parte deportiva y bueno y opté por no por alargar en un momento yo siempre vengo haciendo de una o dos materias ¿estás haciendo? estoy haciendo economía facultad de economía y bueno voy de a poco recién la empecé y voy haciendo de una o dos materias por semestre ¿y te imponés tiempos de estudio? no, no soy de estudiar en tiempos muertos cuando vengo en Omni o cuando tengo algún parcial de tratar de estudiar un par de semanas antes pero no soy un loco muy viste de ponerme ahora tengo que estudiar o me voy a dedicar tanto tanto a estudiar como no voy a facultad porque la facultad te lo permite te anotás con el derecho a dar parciales pero no necesariamente tenés que asistir estudio en casa y bueno busco tiempos así muertos en concentraciones o en los ómnibus cuando voy de San José a acá con tu video ¿estás recibiendo en San José y el traslado diario es en auto o en ómnibus? no, generalmente en ómnibus generalmente en ómnibus y me pasa a buscar un compañero por Plaza Cuba ahí pero de vez en cuando cuando la situación lo requiere o estoy muy apurado sí, voy en auto ahora el ómnibus de alguna manera obra como como oficina móvil y está bárbaro sí, sí, claro son tiempos que uno tiene aprovecho generalmente a la ida voy durmiendo porque es muy muy temprano y bueno arrancás el día temprano sí, seis menos cuarto me estoy levantando seis y media ya me tomo el ómnibus para acá para Montevideo y entrenarte y entrenarte la residencia en San José porque bueno tu señora lugareña la odontóloga que ejerce como tal ¿no? sí, sí, sí estoy trabajando como tal está bueno y hoy ese tiempo de estudio con una niña pequeña se acomoda o sí, se acuerda un poco más está en una edad muy demandante claro y aparte a nosotros nos gusta dedicarle tiempo porque porque requiere que le dediques tiempo uno tiene que tratar de transmitirle mucho amor a un niño o tratar de de educarlo desde el amor y el estar presente lo más posible es lo que lo que le da ese amor entonces uno nosotros tratamos de ser de estar lo más presente posible ahora este cuando nos fuimos a Colombia una semana los niños lo sienten me vine a jugar con Nacional concentramos un viernes y llegué a casa un jueves de tarde la otra semana ¿cuántos días ya? un parate entonces claro uno trata de estar lo más presente posible y bueno sí en la parte del estudio se complica un poco pero ya te digo haciendo una o dos materias por semestre da los tiempos bueno hablaste de educar y has descubierto ahí una faceta docente muy interesante porque estás dando clases sí sí este empecé como para hacer algo también extra fútbol que te saque un poco de lo que es este microambiente y empezar a explorar otras partes de lo que es el trabajo y bueno me gustó muchísimo me gusta me gusta mucho el ambiente que hay ahí son contextualicemos vos presentaste una carpeta yo presenté una carpeta de mérito a una a la inspección de contabilidad de secundaria digamos y ahí me la aceptaron y vos tenés para elegir horas en liceo y hay horas en contexto de encierro particularmente ajá que bueno estaban libres y a mí me copó me copó me copó agarrarlas probar quise quise saber cómo era y bueno me está tocando dar clase ahí ya hace dos años ¿dónde vas? en Juan Soler una cárcel que hay en Juan Soler hace dos años ya estoy estoy con eso Soler está ubicado ¿dónde? de San José por ruta 11 creo que son 5 kilómetros 10 kilómetros bien y en la cárcel de Soler ¿cuántas personas privadas de libertad hay? y hay 140 más o menos privadas de libertad ¿y tu clase es reducida? sí es reducida ahora este semestre voy a tener tres estudiantes el semestre pasado tuve uno ahora estoy con tres y voy a tener dos ¿y cómo es el vínculo con ellos? no es docente básicamente el vínculo yo no no pregunto mucho porque yo creo que hay personas que están más capacitadas que yo para hablar de ese tipo de temas psicólogos gente que sepa pero si ellos se abren o si sale de ellos contarte algo el semestre pasado o el año pasado me tocó tener tres estudiantes que conversaban un poco más de eso los escuchaba uno trata de de demostrarles la cara que tienen de la vida por delante de que más allá de eso en algún momento ellos tienen otras oportunidades y cuanto mejor preparados estén y cuanto más aprovechen este tipo de cosas que le da y el tener tiempo para hacerla creo que va a ser un poco mejor y que el cultivarte y el estudiar también te mejora como persona y que te mejora la perspectiva de vida y trata de transmitirle eso de decirle que la oportunidad está a la vuelta de la esquina y que depende de cada uno cambiar o mejorar todo lo que lo que lo que ya pasó ellos tienen una formación secundaria o si, si primero hay primaria también hay gente que está haciendo escuela y después hay me refiero a un caso específico tus alumnos ellos vienen ya con una yo estoy dando sexto estoy dando sexto ah bien ellos tienen todas las secundarias de primero a sexto yo estoy en la orientación de economía o derecho que es como liceo pero hay algunas materias que no tienen es un plan liceal pero hay algunas materias que no tienen y cuando te vas de ahí que te llevas bueno el semestre pasado cuando terminé de tomar los exámenes que veía que habían aprendido mucho que les fue muy bien en los en los exámenes que quedé bastante conforme y este año cuando vuelvo a dar clases me encuentro con que uno de los estudiantes que yo había tenido me arrancó la facultad de economía y bueno eso como que me llenó más no quiere decir que yo le haya aportado algo pero estamos plantando algo pero como que claro como que es productivo lo que vos estás haciendo como que realmente se quieren preparar para lo que va a venir y que están pensando en un futuro y me parece que para gente que está en esa situación es lo importante pensar en lo que va a venir y tratar de sobrellevar un poco la estadía ahí que debe ser compleja se abren ellos contigo saben que es el golero que le está dando clase si eso saben generalmente no todos pero generalmente saben y todo el personal también que está ahí trabajando saben y los policías mismos te dicen pa como cuando viste empataron te hablan de resultados si como no aquí afuera la metí para adentro si eso pasa generalmente pero pero bueno mirá que experiencia lo que me llama la atención es tu búsqueda porque vos tenías otras opciones y en el momento de la elección encontraste un sentido haberte orientado a ese lugar para si también que que no era niño que era gente grande con la que te que te ibas a enfrentar que eran pocos y que y que tal que eso que iba a ser una experiencia mucho más este se podía exprimir mucho más que capaz que ir a dar clase a un liceo bueno volviendo a a a lo que conversamos en el en el bloque anterior respecto a participación a compromiso a un sentido colectivo este se generó muchísimo con más unidos que nunca desde el año pasado hubo una una asamblea histórica ¿no? cuando fueron presentes más de más de 500 y y la directiva de soy yo y apareció la escribana y la escribana quería certificar cosas cosas que no sé dónde habían pasado y ahí apareciste vos este tomando la la bandera y y hablando con mucha claridad con mucha sensatez pero con mucho riesgo asumido y a ver recordemos este si te parece un un instante de lo que fue aquella tremenda asamblea donde apareció Rodrigo Odriozola la asamblea se siguió desarrollando posteriormente la comisión directiva la dio por terminada yo creo que dejó no no la dio por terminada le sacó el acta a usted y usted se fue con ella yo tengo que decir lo que se dio a la asamblea claro porque me la dieron por terminada señora pero la dieron por terminada no le sacaron el papel y se la llevaron usted se fue atrás de ellos a buscar el acta y ahora volvieron bueno pero el acta le corresponde a usted y labrarla no en la comisión directiva en el libro de acta de la comisión directiva es de la comisión directiva pero la encargada de labrar el acta es usted a eso vengo a leerse a eso vengo a leerse bueno pero la asamblea continuó después de que usted se fue lo que hay en ese acta no es lo real la asamblea continuó porque ustedes siguieron hablando pero la comisión directiva la dio por terminada pero la asamblea no es solamente la comisión directiva habíamos 600 personas que vinimos con una a mí me dan una resolución de la asamblea por terminada y es lo que yo dejo con gracias a la asamblea se puede volver a repetir el orden del día se puede volver a repetir el orden del día ¿cómo sabemos si se fue? repetimos ¿cómo sabemos si se fue? ¿cómo sabemos si se fue? si al barco nada ¿qué pasó? si nosotros planteamos nuevamente la moción ¿ustedes la va a celebrar en el acta la asamblea no está en la comisión directiva no puedo ¿pero para qué vino a leer el acta entonces si no está en la comisión directiva? ¿qué es lo que puede hacer con ellos? lo que puedo leer lo que yo dejé plasmado lo que pasó señora usted se fue hizo el acta yo como puedo saber que usted el acta no la siguió creando porque te la voy a leer para saber qué es lo que pasó pero señora ¿cómo puedo saber pero cómo podemos saber nosotros que el acta ella no la hizo no la hizo afuera porque se fue con el acta y va a haber que dice que va a surgir el acta exactamente pasó acá ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué se fue señora en los 10 minutos que usted estuvo y no está en la comisión en el acta lo que pasó después que se dio por terminada la asamblea no va a estar en el acta no la pueden dar por terminada yo no la di por terminada la dio la comisión no es necesario que la le dé vamos a ver qué dice pero no es necesario que la le dé no es necesario porque ella en algún momento le sacaron el acta se fue ¿quién le sacó el acta? se la sacó un integrante de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión está todo registrado lo que a mí me llama poderosamente la atención es que en medio de la intensidad de ese encuentro donde estaban pasando cosas que no estaban bien cosas feas mantuvieron la cordura eran muchos se podía desbordar todo en cualquier momento y ustedes desde el convencimiento y el conocimiento mantuvieron la calma y la cordura pero es que siempre fue como nuestro una de nuestras prioridades no salirnos de lo que de la cordura porque nosotros pedimos transparencia pedimos y todo lo que nosotros pedimos no podíamos faltar a eso yo creo que uno tiene que predicar con el ejemplo y si nosotros ejemplificábamos o teníamos una acción que no fuera la correcta estamos pidiendo algo que no estamos dando entonces yo creo que siempre debíamos mantener la cordura y bueno y esa asamblea fue un poco como que el desenlace bochornoso de todas las cosas que ocurrieron antes porque en definitiva cuando se concreta la intervención del ministerio después de esa asamblea ahí estaban los veedores pero después de esa asamblea la imagen el veedor estaba atrás sí fue como bochornoso le sacaron el light a la escribana se fue y te llama la atención que una persona titulada que dependiendo su laburo de eso o su prestigio haya actuado de esa manera uno tiene que cuidar un poco su imagen bueno estaban estaban influenciadas a ese nivel a que ya no tenían vergüenza no tenían y bueno nosotros siempre tratamos de mantener una línea de cordura y tratábamos de accionar en base a como hablábamos y creo que el ser consecuente es una de las cosas que tenés que hacer y nosotros siempre lo mantuvimos desde el principio de todo el conflicto hasta el final ahora fue un camino largo y empedrado ¿no? es porque los que hicieron gastar desgastar y la paciencia fue una una virtud la constancia es un camino todavía no no fue bien fue como un esa piedra que nos pusieron que tuvimos que que llegar hasta este punto que estamos ahora pero la lucha continúa nosotros buscamos profesionalizar el fútbol buscamos que el jugador de fútbol sea realmente un jugador de fútbol de que nos toque salir a competir internacionalmente y tengamos armas como para hacerlo porque hoy en día estamos lejos de lo que es a nivel continental estamos lejos de lo que es el fútbol a nivel continental a mí me tocó estar en Colombia y estamos lejísimos de lo que es Colombia por ejemplo entonces nosotros buscamos eso profesionalizar el fútbol darnos armas a los futbolistas como para crecer y bueno creemos que no se ha hecho creemos que de las personas que ha dependido no ha surgido y bueno llegó el momento de que nosotros como jugadores de fútbol lo exijamos entonces en ese camino estamos hay muchas carencias muchísimas carencias muchísimas carencias que nos hacen estar a un nivel totalmente amateur pero amateur que a veces clubes del interior están en una mejor posición que nosotros entonces nosotros mismos lo hablamos entre los jugadores cuando vamos a jugar contra un grande sabemos que estamos en una diferencia abismal que ganar un equipo grande no es solamente ir a la cancha enfrentarte y ganarle hay diferencias de entrenamiento abismales entonces uno tiene que pelear con eso todos los días la diferencia está en la cancha pero empieza en la heladera sin duda en todo no solamente en que no te pagan sino en las condiciones en las que entrenás y no no estoy mereciendo lo que es cualquier club de primera división que puede tener problemas porque estos problemas vienen de antaño ya vienen de hace años entonces hay dirigentes actuales que se encuentran con problemas que se lo dejaron de irigencia de hace años porque este problema viene del 98 cuando firmaron un contrato que sigue estando vigente prácticamente el mismo contrato al día de hoy con una vigencia por 7 años más y con posibilidad de extenderlo y con 2 millones de personas más que miran la televisión entonces es como que se hicieron las cosas bastante mal que la gente que está manejando el fútbol hoy es gente que ya sabía todo lo que iba a pasar hoy hace 10 años 20 años bueno pero esa falta el jornamiento de la clase dirigente de compromiso para defender su autonomía la toma de decisiones es lo que se sigue pagando es una herencia maldita y que se renueva y se extiende y por eso ahí a veces por ahí los clubes están maniatados en cierto punto y bueno es cuando nosotros como jugadores de fútbol y como protagonistas de lo que es el fútbol tenemos que me parece tomar un poco la bandera sí ahora que decir tomar la bandera me da la cabeza lo hablamos hoy la anécdota de la pancarta cuando cuando metiste la pancarta detrás del arco en el campeón del siglo ¿no? eso que fue un arranque de rebeldía y fue sí tampoco nos habíamos creo que nos habíamos olvidado sacarla antes del partido exacto y sabía que no ahí era cuando no la estaba demostrando entonces como que toda esa situación te generaba un poco de calentura y bueno sí se me dio salir con la pancarta y ponerla atrás del arco y dije acá la van a tener que filmar sí o sí en alguna jugada que venga contra el arco va a salir después la termino sacando y bueno anécdotas que quedan hay que ser ingenioso pero sobre todo mantener esa esa llamita de la rebeldía tan importante como para con causa con causa que es lo más importante cuando uno tiene ese sentido ese saber que hace las cosas por algo y el creer que está haciendo lo correcto no tiene que tener miedo la verdad ¿qué podía pasar? ¿que dejara de jugar el fútbol? bueno yo estaba buscando alternativas diferentes de fútbol pero la conciencia mía y el saber que estaba tratando de hacer lo correcto me parecía lo más importante y con ese mensaje nos quedamos si llegara al destino lo dirá el tiempo pero la obra también va a ser dimensionada con el paso del tiempo porque consiguió lo más importante unieron el arriba con el abajo o sea la gran masa de ese jugador postergado que sostiene el negocio acá se juntó con el otro consagrado que fue el que de alguna manera hizo abrir los ojos desde allá y esa unión fue la fuerza sí sin duda sin duda que se consiguió algo muy importante que fue que gente eso que hablábamos hoy que gente que no necesita mirar para el costado sacar ese espejo de enfrente y no se mirara al ombligo sino que pensara en los demás y más que que pensara en los demás piensa en más se generaron críticas para ello innecesarias por cosas que no tendrían que criticarlo gente que critica la parte futbolística por cosas extra y se generaron todos esos problemas por pensar en nosotros por pensar en el fútbol de acá por pensar en donde salieron y bueno que más compromiso que tendremos que tener nosotros de que somos los que realmente lo vivimos día a día de darle para adelante a esto y que yo creo que tarde o temprano la cosa tiene que tiene que darse tiene que cambiar porque es inevitable porque la evolución es inevitable y porque el progreso es inevitable y creo que el comienzo del camino ya se hizo y ahora es cuestión de tiempo para que para que el desenlace sea el mejor han ganado mucho espacio deberán defenderlo debidamente pero el espacio está ganado muy amable Rodrigo ha sido un gusto nada muchas gracias a vos y bueno estamos a la orden siempre con mucho gusto la palabra de Rodrigo Odriozola recorrimos su historia nos acompaña abriendo la caja negra y el reencuentro con ustedes la semana próxima como siempre aquí en TV Ciudad Música y el reencuentro con ustedes